El servicio tiene la atención de los profesionales de lunes a viernes en el horario matutino y en la tarde. De 8 a 19 horas se pueden presentar las mujeres, se pueden presentar sus familiares, hacer la consulta. En la tarde están las psicólogas y las abogadas para recibir asesoramiento. La mayoría de las denuncias son mujeres víctimas de violencia doméstica, lo cual también trae aparejado que muchos niños y niñas sufran violencia dentro del hogar. En la mayoría de los casos son amenazas de muerte seguida de lesiones, que la mujer llega en su momento de crisis generalmente cuando es agredida por el victimario o cuando sus hijos son agredidos también. Sigue siendo difícil para la mujer denunciar a la persona que ama y poder aceptar y no sentir culpa y no sentir ambivalencia ante una situación que sufren ellas y sus hijos. A la vez los factores económicos que sabemos que generan mucha dependencia en el grupo familiar, lo cual la lleva a hacer la denuncia y muchas veces no continuar el tránsito. Son muchos de esos casos, por lo cual yo siempre pido que tengamos paciencia tanto en las comisarías como quizás en el aspecto judicial de poder entender la situación por la que pasa esa mujer que a posterior no continúa el trámite. Bien, para hacer la denuncia, ¿dónde se deben comunicar o a dónde tienen que venir? Acá el centro de violencia familiar es una división policial que pertenece al Ministerio de Seguridad en Don Bosco 1886, el número de la guardia policial es 4514912 y el número del equipo de profesionales es 4514919.